Hoy hablaremos de textos, de títulos animados, de Essential Graphics, todo en Adobe Premiere. Está padre, ¿no? Yo soy Dani Hernández y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, te recuerdo que este es un curso totalmente gratuito de Adobe Premiere. Así es que te agradecería mucho que te suscribieras al canal porque así nos ayudas a seguir desarrollando este tipo de contenido. Muchas gracias. Y ahora sí, empezamos. Esta es la tercera parte del curso totalmente gratuito de Adobe Premiere. Hoy hablaremos de títulos, de textos, de animaciones, de títulos, de Essential Graphics, todo lo que yo uso y vas a ver que es muy fácil usarlo. Así es que sin más, vámonos a la computadora. Ok, ya estamos aquí en la computadora, ahora nos vamos al escritorio, ya estamos por aquí. Y vamos a empezar de donde dejamos el video anterior. No sé si se acuerdan, vamos a verlo. Lo voy a bajar un poquito el volumen. Y esto fue lo que hicimos en el video anterior, en la parte 2. Ya aprendimos cómo hacer todo esto en la parte 1 y en la parte 2 del curso de Premiere. Ok, ahora lo que vamos a ver son los títulos, como ya les dije. Pero solo para familiarizarnos de dónde vamos a arrancar. Este es nuestro video de 20 segundos, vamos a arrancar desde aquí. Entonces, lo primero. Antes había una opción en la donde tú le dabas aquí y te aparecía para poder tener títulos nuevos. Desde hace algunos años Premiere cambió y ahora está aquí en Off File New Legacy Title. Entonces tú lo abres y puedes hacer los títulos, puedes llamarlos de cualquier manera. Pero lo que les voy a enseñar ahorita son Essential Graphics, que son los títulos como... A mí son los que más me gusta usar porque aparte de que ya están animados, podemos hacer muchas otras cosas que antes no podíamos. Entonces, si vemos aquí nuestra barra de herramientas, tenemos nuestra Type Tool. O sea, esta es nuestra normal y luego tenemos nuestro texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Nos vamos a ir, lo seleccionamos y nos vamos a ir a nuestra pantalla principal. Y le decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a adelantarle un poquito aquí, a donde se abre. Decimos, aquí queremos que haya un texto. Y entonces le ponemos, pues no sé, Monterrey. Ok, y entonces se nos queda la última tipografía que usamos. Pero si por ejemplo aquí la seleccionamos, pues podemos ya aquí en nuestra ventana de Essential Graphics se nos abre todo lo de Monterrey. Entonces aquí podemos ponerlo, vamos a centrarlo en vertical y en horizontal. Y podemos mover lo que queramos, podemos hacer la opacidad, podemos hacer lo que queramos. Pero bueno, vamos a suponer que lo queremos aquí. Y vamos nada más a volver a cambiar nuestra herramienta de selección y lo ponemos aquí. Esto es lo más básico de los títulos. Por aquí voy a empezar. Entonces decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a ponerle estos títulos que cuando arranque, arranque aquí. Pero pues que no se vea así, ¿no? Vamos a, por ejemplo, aquí en efectos de control, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Y nos vamos a efectos y le decimos, en video transitions le decimos, ¿sabes qué? Pues un slide de este slide. Lo ponemos aquí al principio. Entonces vamos a ver cómo se ve. Y viene de un lado. Entonces aquí lo podemos alargar y acortar todo lo que queramos, la duración que queramos del texto. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Aquí donde cambia de escena vamos a ponerle un dissolve, un cross dissolve. Todo esto ya lo aprendimos en el otro video. Entonces vamos a ponerle un cross dissolve para que se vaya poco a poco y que no se corte de repente. Cross dissolve y ya estamos en el otro. Entonces esta es la manera más básica. Entonces, ¿sabes qué? Pues queremos otro texto, agarramos otro, lo ponemos aquí y le ponemos de noche o lo que quieras, ¿no? O sea, podemos hacer lo que queramos. Digo, estos son como ejemplos nada más. Y lo ponemos aquí, nos vamos a Essential Graphics y ya tenemos, si por ejemplo seleccionamos aquí, nos cambia nuestro Essential Graphics a que podamos modificar todo lo que queramos de este. Si nos vamos aquí, nos cambia a este de noche. Y entonces aquí podemos volver a hacer lo mismo, la duración, podemos hacer lo que queramos con este texto. Pero esto no es lo que les quiero enseñar. Esto es lo más como básico. Si por ejemplo, aquí nos vamos a Essential Graphics y le damos en Browse. Aquí vamos a ver los Essential Graphics que tenemos que nos da Premiere por defecto. Entonces ponemos este, vamos a ver. Entonces vamos a ver si sabes qué. Pues vamos a este. A ver qué es esto. Lo ponemos. Setar un poquito en cargar. Ok, entonces este, vemos. Ven, la animación. Y se va. Entonces le decimos, sabes qué, esto. No lo pones aquí. Vamos a ver cómo queda. O sea, si le seleccionamos, igual. Aquí podemos modificar todo lo que queramos. Entonces en vez de Presents, queremos que diga. Monterrey. Nuevo León. Ok. Y entonces vamos otra vez aquí. Y vamos a reposicionarlo y vamos a ponerlo un poquito más. Aquí hace cuenta. Ok. Entonces vamos a ver cómo se ve. Y aquí ponemos la opacidad. Nomás la bajamos la opacidad y que sea como un fade out. Entonces vamos a ver cómo queda. Se va a poner algún de rey. Se ve muy bonito. Y para afuera. Igual lo podemos poner un poquito antes. Lo de la opacidad para que se vaya un poquito antes. Entonces vamos a ver algún otro. A ver cómo queda. Nos vamos a Browse. Y aquí tenemos nuestros previews de todo. Entonces vamos a ponerle. Your title here. No sé qué. Entonces ponemos esto aquí. Y por ejemplo. Bajamos la opacidad de aquí abajo. Para que se vea bien este título. Eso ya lo vimos en el primer video. Seleccionamos y le decimos. Oye que en la parte de episode. Que diga. Episodio. Ay. Perdón. Episodio 3. 3. Y en la parte de your title here. Que diga. Premiere. Pro. Ok. Entonces ya lo tenemos. Y vamos a ver cómo queda con la animación que ellos por defecto. Está padre, ¿no? Y se va. Y entonces cuando se va. Nosotros podemos jugar con la opacidad aquí. Con el botón pen. La opacidad. Seleccionamos. Seleccionamos. Y le subimos. Y aquí lo mismo para cuando entra. Seleccionamos y subimos. Entonces vamos a ver cómo queda desde un principio. Cómo va. Episodio 3. Y nos vamos. Ok. Y entonces. Esto ya sabemos. Podemos ir viendo todos los Essential Graphics que hay. Todos los de estos. Hay muchísimas cosas. Hay cosas hasta. Digo. Vamos a ver algún ejemplo. Sí. Pero. Por ejemplo. Este. Lo ponemos. Es muy largo. Pero vamos a ponerlos. Más pesados. Por eso se tarda más. Como para tipo. Juegos. Entonces. Ready Player One. Entonces. En ese Ready Player One. Le ponemos. Dani. HDZ. Ok. Y entonces ya nos pone esto. Entonces vamos a ver cómo queda la animación. Está muy pesada. Entonces vamos a ponerla desde aquí. Por ejemplo. Que ya está la animación. Y aquí podemos ponerle opacidades para abajo. Y a ver cómo queda. Con todo eso. Y luego ya. Poco a poco. Se va la opacidad para abajo. Y va desapareciendo. Entonces hay mil cosas que podemos hacer. Y entonces. Pero. Vamos a quitarlo nomás. Era como un ejemplo. Vamos a poner uno más. Ven. Todos los que tenemos. Estos por ejemplo. Escena 1. Escena 2. Escena 3. No sé qué. Estos. Son unas tipografías. Y unas animaciones. Que compré. En Envato. Son súper económicas. Y creo que hay lugares. Hasta donde las puedes conseguir gratuito. Pero bueno. Yo te recomiendo que las compres. Y tengas la licencia. Para que no tengas ningún problema. Pero aquí. Dejo cada quien lo que quiera. Entonces vamos a poner. Por ejemplo. Este. Entonces lo ponemos por aquí. Me encantan estas animaciones. Porque por ejemplo. Lo está cargando. Y entonces. Estas están en 4K. Entonces acá en efectos de controles. Nomás en la escala. Le bajamos al 50. Y luego podemos ponerla como nosotros queramos. Aquí vemos que tapa la parte de atrás. Tapa el video. ¿Por qué? Porque tiene esta opacidad. Entonces si le bajamos. Se empieza a ver lo de atrás. ¿Ven? Hasta que pueda estar en cero. O así va. Entonces vamos a dejarla. No sé. A 90. 85. A ver si está bien. Entonces decimos. ¿Sabes qué? No. Pues este color no nos gusta. Entonces podemos. Poner. El celestito. Lo que sea. Y el otro. Si. Pues lo dejamos así. Entonces. Ya nos vamos aquí para abajo. Y podemos poner. En donde dice. Add. Bueno. Vamos a ver como acaba la tipografía. Es así. Entonces donde dice. Add. Vamos a ponerle. Por ejemplo. Hoy. Le ponemos. Aprendemos. Ok. Y le ponemos. Títulos. Por ejemplo. Entonces vamos a ver como se ve. Así es como quedaría. Entonces vamos a verlo como se ve desde acá. Uy. Perdón. Perdón. Desde aquí. Vamos a verlo poco a poco. Así es como entra. Así es como aparece. Y luego. Seguimos. Seguimos. Y así es como salen los títulos. Digo. Es una prueba. Solo. Y luego. Y ya se va. Otra vez al video. Y al final le ponemos. Vamos a buscar otro de los que ya vienen automáticamente con Premiere. Para que no digan de que. Es que no quiero comprarlo. No sé qué. Bueno. Pues aquí tienen muchísimos de Premiere. Y le ponemos. Uno aquí. Vamos a ver que es este. A ver como se ve. Vamos a ponerlo aquí hasta el final. Lo vamos acomodando donde nosotros queramos. Se. Se acaba el video. Y hoy se ve bonito ¿no? Donde se cruza. Pum. Abre la luz. Your title here. Entonces. Y podemos poner. En your title here. Le ponemos. Le ponemos. Muchas. Gracias. Y abajo. Le digo X. No. O sea. Nomás estamos viendo. Episode name. Este va aquí. Le ponemos. En. Episodio. Cuatro. Ok. X. Nomás es para ver. Y vamos a ver si tiene un cierre. Y si. Tiene un fade out solito. Entonces vamos a ver cómo se ve. Cómo se acaba el video. Digo. No tiene mucho sentido. Como el todo lo que estamos viendo. Pero. O sea. Los textos y todo eso que pusimos. Pero es más como para aprender. Qué opciones hay. Por último. Ya nada más. Todo esto lo podemos modificar. Le decimos aquí. Sabes qué. Oye. Me equivoqué aquí. Hoy aprendemos. No es. Es aprenderemos. Entonces. Ya nomás. Con darle clic aquí. Se abre Essential Graphics. Nos vamos aquí. Y en vez de aprendemos. Es. Aprenderemos. Aprendemos. Y ya. Se cambia. O sea. Todo esto. Todo lo podemos modificar. A como nosotros queramos. Entonces. Pues ahí quedó. Rapidito. En Essential Graphics. Lo que podemos hacer. La verdad es que es una herramienta. Muy. Muy. Muy buena de Premiere. Hay que aprovecharla. Porque antes no la teníamos. Antes teníamos que hacer esto en After Effects. Después. O hacer un render. O sincronizar After con Premiere. Y venimos para acá. Entonces era un poquito show. Entonces. Ya que nos lo ponen aquí. Es muy fácil. Podemos encontrar presets. En muchas partes. Yo les recomiendo. En Bato.com. Porque la verdad es que son súper baratos. Y está padrísimo. La verdad. Hay de todo. Muchísimos presets. De todo. Entonces. Yo les recomiendo mucho. Ver cositas por ahí. Como viste. Es súper sencillo. Hay veces que cuando al principio empiezas a usar Essential Graphics. Te asusta un poco. Porque estábamos acostumbrados a otro tipo de cosas con Premiere. Pero te das cuenta que tienes muchísimas opciones. En cómo trabajar con tus títulos. Con tus textos. Y ya solo depende de ti. De tu creatividad. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si el video te aportó algo. Te agradecería mucho. Te suscribieras al canal. Y nos dieras un like. Si el video no te gustó. Para nada. Por favor. Dale dos veces al dislike. En la cajita de descripción. Te dejo mucha más información. Que probablemente te puede interesar. Y así es que sin más. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.